¡Cabarón, luches! ¡Súbale! ¡Y ahí se voy a Arizona! ¡Cabarón, luches! ¡Cabarón, luches! ¡Cabarón, luches! ¡Y ahí se voy a cruzar la frontera! ¡Nunca que parezca tontera! ¡Voy a trabajar! ¡Yo sé bien que mi familia me espera! ¡Y que Dios, mi luchita, me hará regresar! De tristeza mirar esas tierras que me han vuelo a medir Y que abandonadas, tristes unidades y sin perusión Te juro que fuera querida, que voy a volver Que esta masita pobreza, que por mi hermano voy a componer No quiero decirte, alejense, porque voy a mandarlo para Puebla de Pima Puebla ¡Lleva! 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 Estos duelos han hecho la guerra Errando fronteras, pero todo ya pasó Lo que importa tu cara de la vida Aunque esos yerifes me puedan casar Cuando el hambre aprieta con ganas Tengo paisano que regresa a tu amor Pues si no quisiéramos lo injusto Que aunque el desgusto volveré a pasar Voy a cruzar la frontera Las veces que quieran mi patrimonio construir Esas tierras de mi abuelo Esas tierras de mi abuelo Están en el cielo para producir Pues cuando llegue mi hora En mi tierra querida Yo me quiero morir Y ya quedan mis amigos, los nuevos nuevos de la semana 10 en Andarizona, agradecemos los aplausos, gracias hermanos.